Ponte la cabeza, este cabezudo. Y en Facebook, 787-428-5373, Florac Boutique, en Instagram y Facebook. ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Elegancia! Bueno, mis amigos, ustedes saben que nosotros aquí empezamos como una vez en la semana y como sabemos la necesidad, lo estamos haciendo varias veces para ustedes. Nosotros tenemos un montón de personas en Puerto Rico que han perdido el trabajo o que han cerrado sus negocios y se están reinventando. Yo tengo aquí, Adolfo, tengo por aquí esta persona que se ha reinventado. Cuéntame de ella, Adolfo. Bueno, esto es genial. O sea, no se siente el olor, pero son unos jaboncitos. Pero mira esto, mira esto. Ella funcionó las artes culinarias con el arte de hacer jabones naturales para todo tipo de piel, para niños, hombres y mujeres. Es un jabón. En las redes sociales lo tenemos ahí. Javi María, están espectaculares. ¡Qué cool! Mira qué chévere ese es. ¡Oye, qué bien! Balwin Calderón de Canóvanas. Y el teléfono es 787-206-9108. ¡Ok! Bovers Cuisine. Así que nuestros amigos, los felicito. Y nuestros amigos que se están reinventando. ¡Buen regalo para el domingo! Miren, mi amigo, no se quede en su casa frustrado. Yo sé que es difícil si su negocio, si se quedó sin trabajo. Busque la manera que hay. Hay la manera de salir para adelante. Si se queda acostado, mirando para abajo, triste, no va a buscar una solución. Usted piense. Busque la manera. Si no es por aquí, venga por acá. Y si no es por acá, tele por aquí, pero no se quede en su casa sin hacer nada. Y estos chicos se están reinventando. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya rapidito. Este es Puerto Rico Gana. ¡Vamos allá!